La mañana de este viernes, en conocido salón de eventos, la señora Amparo Vélez de Cota, ante el patronato del DIF municipal, rindió su tercer informe de actividades. En el evento, se contó con la presencia de la esposa del gobernador del estado, Ney González Sánchez, señora María del Rosario Mejía de González, y presidenta de los voluntariados DIF Nayarit, además de importantes personalidades de la política local. En entrevista, la señora Amparo Vélez de Cota expresó que ella concluye su periodo al frente de este cargo con bastante alegría y emoción, ya que durante estos tres años tuvo la oportunidad de apoyar a las personas que más lo necesitan. En lo que se refiere al aspecto laboral, la señora Amparo Vélez de Cota manifestó que ella se sentía muy satisfecha por los logros obtenidos en lo que es asistencia social. Posteriormente, la señora Amparo Vélez de Cota dijo que el DIF municipal de Itepic siempre contó con el apoyo de la presidenta de los voluntariados del DIF Nayarit, señora Charo Mejía de González, que siempre ofreció muy buenas respuestas para apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad. Finalmente, la entrevistada agradeció todo el apoyo que recibió por parte del gobernador del estado, Nayarit González Sánchez, lo mismo que su esposo, el contador público y actual presidente municipal de Itepic, Manuel Humberto Cota Jiménez. Gracias a mi esposo y a mis hijos y a todas nuestras compañeras que nos dieron siempre ese apoyo. Tranquila y satisfecha. Nos hubiera gustado haber hecho más, pero a veces también las posibilidades económicas que se tienen, pues no nos lo permiten, pero dentro de lo que estuvo, siempre, nunca los dejamos ir sin algo. Gracias. Gracias. Gracias.